La pedagogía Waldorf es una manera de aprender alternativa, podríamos decir, a la que conocemos habitualmente y está en muchos países presentes, incluso en la Argentina, y está llegando a Río Cuarto. Hay un grupo de padres que se están organizando para que llegue a nuestra ciudad y estamos dialogando con uno de ellos, Gabriela Arias. Bienvenida, Gabriela. Formás parte de este grupo de padres que está trabajando para traer este tipo de escuela, que se llama Escuela Waldorf también. Contanos qué es lo que tienes de particular. Bueno, la finalidad de la escuela es poder desarrollar las capacidades y habilidades individuales de cada persona. tanto sea en su formación en cuanto a los niñitos y, bueno, en la formación para docentes también. Entonces es como que, bueno, no es poca cosa esto, porque generalmente en la escuela tradicional es como tratamos de amalgamar para poder estar, digamos, integrando los contenidos. Acá no, acá es de otra manera y se le da el espacio y el tiempo necesario a cada individuo. Para ello, sin duda, se debe trabajar con grupos reducidos, me imagino, y quedan erradicados de plano lo que tiene que ver con exámenes, con notas, con sanciones. Porque se toma en cuenta, no hay nada de eso, porque se toma en cuenta el proceso individual de cada uno. Y el profesor, el maestro, bueno, va teniendo una detallada observación en un cuadernito de seguimiento que eso es lo que alcanza y sobra para estar evaluándolo. Se le da el tiempo necesario. ¿Y cómo es la metodología del trabajo del día a día en esa escuela? Se trabajan con los ritmos. Te cuento, por ejemplo, en el jardín, se entra en el jardín, la docente está esperando en la puerta a cada niñito que vaya ingresando, lo mira a los ojos, lo saluda y después, entre todos, se van sacando los zapatitos porque la idea es que estén como si fueran una casa. Y se ponen unas, sí, como unas pantuflitas tejidas. Y bueno, ahí se hace una rondita haciendo como, bueno, para decir, estamos acá y empezar a tener la atención de que están en otro espacio y que ahí también vienen a estar bien, pero ya estamos, digamos, como en el día, despiertos. Generalmente se trabaja por la mañana en las escuelas Waldorf. A la tarde a veces hacen talleres o no se hacen nada. Los jueves es el día donde los maestros se juntan para hablar de cada uno de sus grados y empezar a ver qué es lo que se puede ir trabajando en cada caso particular. Si hay algún caso de un nene que requiere más atenciones o no, bueno, lo evalúa el plano docente. ¿Tienen horarios para cumplir también los alumnos? Sí, sí. Se trabaja siempre de 8 a 12 por la mañana. En el jardín a veces, bueno, se puede estirar una hora, tener una hora menos. En vez de hacer la ronda a las 8 de la mañana, la harían a las 9. Y lo que siempre hay en el jardín es el trabajo del amasado, de las labores, porque se van trabajando con ritmos. Es un ritmo adentro, un ritmo afuera. Entonces salen a la granja, generalmente tienen granja, tienen huerto, que van construyendo y van cuidando. Hay niñitos, los niñitos es la capacidad que puede abrazar el corazón del docente. Entonces hay entre 12, depende de la cantidad de chicos y de, bueno, depende de la cantidad, depende de las edades de esos nenes. Por ejemplo, nosotros, los inscriptos son entre 3 y 5 años. Y bueno, los más grandes son los que van a ir ayudando a los más chiquitos. Claro, porque van a estar todos juntos. Sí, es una única sala. Claro. Entonces los más grandes van ayudándolos a los más chiquitos. Y, bueno, la docente es la que va guiándolos. No hay órdenes, no hay grandes, digamos, no hay grandes enunciados de la docente. Porque ella se trabaja por imitación. Ella se para y hace alguna cosa y los chicos más grandes lo van a ir imitando. O va diciendo, va haciendo una cancioncita. Vamos a ir al patio, jugar afuera, que está lindo el sol. Y los chicos van saliendo. Y van colaborando con los más chiquititos. Los más chiquititos también van saliendo. ¿Qué capacitación tienen los docentes para estar frente a este tipo de educación? Siempre se tiene la capacitación oficial, lo que requiere del certificado oficial de la nación, que es, por ejemplo, si es de maestro, el de EGB, bueno, y de nivel inicial. Y, aparte, hay una carrera de cinco años que se cursa en las formaciones de docentes Valdorf. Se llama formación, sí, formación en pedagogía Valdorf. No es una carrera oficial. Y, bueno, dura cinco años y es de trabajo muy, sí, de autoaprendizaje. Igual que los niños, por eso decía que es tan importante que uno pueda llegar a hacer, digamos, a sanar lo que puede llegar a tener que no está del todo bien, es como así de auto percepción y, sí, es un camino así muy para el interior. ¿Está reconocida este tipo de educación a nivel nacional, digo, por el ministerio? Sí, hay muchas escuelas que están reconocidas. En Córdoba tenemos el Trigal, pero se puede elegir, está reconocida o no, que hay que hacer los trámites. ¿Cómo es eso? Claro, hay padres que no quieren el reconocimiento, entonces sus hijos cuando terminan la primaria o la secundaria y quieran integrarse en otra escuela o en la universidad, los chicos van y rinden. Esa es la posibilidad. Y el otro es que se hagan los trámites para ser reconocidos. Por ejemplo, acá en Trigal hicieron los trámites y son reconocidos oficialmente. Es una escuela que hace más de 25 años que está. Pero acá en Córdoba hay un montón de escuelas que todavía no están oficializadas. No están oficializadas en Córdoba. La que ustedes están tratando de traer a Río Cuarto es la primera. ¿Acá? Acá en Río Cuarto, sí. ¿Vos te encontraste con muchos padres que estaban compartiendo la misma necesidad que vos de buscar un tipo de educación alternativa para sus niños? Sí, 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 hay muchos papás. De todas maneras es como que es muy trabajoso estar reuniéndonos y poniéndonos de acuerdo en qué tipo de educación. Y sí hay, todo el mundo quiere algo alternativo, pero es como que hay mucho desconocimiento con lo que es Pedagogía Valdo. No es una escuela libre. Digamos, se le dice educación libre, pero por lo que trae, que te hace libre. Pero no es una escuela que hagan lo que quieran, sino porque eso mismo, hay unos ritmos para respetar. Los papás tienen que estar comprometidos leyendo, estudiando, para poder estar haciendo en concordancia en su casa con lo que pasa en la escuela. Porque si no es como que hay, el nene no va a entender mucho. Claro, claro, una dicotomía. En la escuela me dicen una cosa, en mi casa me hacen hacer otra. Sí, exactamente. Entonces, bueno, tiene que ver con eso. Y bueno, eso, que es como que hay todo un trabajo y un proceso de los papás que tienen que hacer también para poder estar, digamos, de acuerdo con esto de la educación Valdor. No, no es para todo el mundo. Sin duda, sin duda. El mote alternativo lo tiene. Gracias, Gabriela. Gracias por contarnos de qué se trata. Muy amable. Gracias a vos. Les proponemos ahora... Gracias a vos dura un buen humor. ¡Chau! Vamos de aquí. ¡No!